El Inter de Milán Es paupérrimo el bagaje de goles a favor que lleva el conjunto de Vellas Verona El Inter de Milán sale con Jandanovic, 11 de gala En principio Andrea con Jandanovic bajo palos, línea de 4 para Danilo El ex de la Fiorentina con Garliardini por delante engancha Borja Valero, otro ex de la Fiorentina El Espanyol dice esa demorada que André va a izquierda, Perisic arriba y Cardi, todo igual Sí, equipo que gana no se cambia, se dice en Italia y creo que no me gustó demasiado Pero luego sí que empezó gustándome y mucho Que es un centrocampista que puede estar en todos los sitios posibles Para mí es muy creativo, entonces si lo ponen donde pasan las cosas Siempre es una buena libertad táctica Luego si a las bandas tiene siempre a gente como Candreva y Perisic Vengan al estadio que es bastante grande De hecho subió en 2001, creo en 2001-2002 Fue la primera temporada que pisó la Serie A El Kievo es un equipo nuevo entre comillas Además hay el hecho de que Vellana es un tradicional Cuando llegan los grandes equipos, la arena del fútbol Desde cuánto tiempo están volando estos burros Es que es el asno volador, ¿no? Como se le apoda al Kievo Ojo el asno volador, como se le apoda a los del Kievo Ojo, Peñán fue a juego Balón dentro del área para Candreva Lipea, Candreva, cabarrera El balón que está puesto ya fijado para que sea Borja Valero El que vaya a ejecutar el cuero Greterano, jugador español El Inter de Milán, dos unidades en la barrera De uno Los Juegos Olímpicos de Atlanta también 96, ojo el balón para el segundo palo La quería picar Está en la tercera plaza con tres puntos Y tiene que recibir además al Manchester City Y quiere más a la Liga que a la Champions Pero yo estoy convencido que si puede Querrá ganar la Liga y seguir más que pueda en la Champions Porque ya tiene una dimensión Equipos, hay unos rotamundos Bueno, Napoli sobre todo Luego Juve, Bologna Varios equipos Un chico inteligente Pero no lo consigue De momento no encuentra la manera de agrietar la muralla Se viene para adentro Nagatomo Ayuda en la elaboración también Borja Valero Cuando por dentro para Matías Vecino El charrúa en horizontal para D'Ambrosio Candreval que la juega por dentro Ahí tiene un espacio bien Matías Vecino filtra Totalmente a gusto Matías Vecino se da la vuelta En contra Borja Valero Bordeando el área El centro para Perisit Sale finalmente Caracas Que los otros equipos llegan mucho En la cercanía de la portería del Maribor La jornada de la Champions League El Maribor Pero bueno Así también se aprende A base de que te disparen No también Al equipo Vive otra vez con intensidad Las grandes Inter De Moratti Padre Que conseguía Recupera Borja Valero Gagliardini incorporando A segunda línea Viene Matías Vecino Zona de tres Lamento Luego le llegaba un balón Y marcaba De mucho autismo Son números increíbles Once goles en diez partidos De momento Entonces más gol de partido Ahora está igualado Pero tiene Rosio Viene a jugar en corto Triangula con Matías Vecino En cortito también Ayuda a Borja Valero Levanta la cabeza Valero La cambia de costado Para Será La batería aérea Del Inter de Milán Eva Candreva Corto a primer palo La que iba en este caso Peinar Lo entienda Matías Vecino En segunda opción Con un disparo Pegado al El centro de Fares No hay nadie Punto de penalti Borja Valero Ni una unidad No hay fútbol Sabía dónde hubiera llegado La pelota Tiene un imam ahí En su pie Y nada Pudo conquistarlo No había nadie En zona de caza y pesca De Las Veronas Y pues balón para el Inter Ahora es el que propone El equipo de luchones Paletti La pone Borja Valero Arriba la cabeza de Fares La quiere ganar El argelino No puede porque Se la anticipa Matías Vecino Rebañando este balón Ahí está Matías Vecino La pone arriba Para la carrera de Candreva Se le queda atrás el balón Pero encuentra la manera De elaborar balón En la salida Desde atrás El conjunto de Verona Al suelo Sí, sí Falta clara Vemos a un Verona intenso En esta fase Con Besa sobre todo Que presionando Como un loco Es una actitud Que imagino Le gustará a Fabio Pecchia Creo que tienes unos problemas Impresionantes Para poder salir con el balón Para proponer desde atrás Es que al final Tiene que inventar el balón Por características Es un Verona Está muy cara En el Las Verona Ahora mismo Yo buscaría Fórmulas distintas No sé Pienso un posible 4-2-3-1 Con un Cherche Lo mejor de enganche No lo sé Pero algo tendría De 44 años Y que coge las rendas En junio de 2016 Fue el hombre Cuidado Este Verona Algo tiene Según mi opinión Ahora lo prueba Bien D'Ambrosio Está Valor cedido De la Juventus Pero claro Estamos hablando De 17 años Sí, sí Fía que se iba difuminando Y diluyendo Pero no Al final Romulo se animó Y le puso Este empuje Ese impetu De mandar arriba A toda la tropa Ojo el balón Al hueco Para Perisic Le pone bien el cuerpo En este caso D'Ambrosio Cuando por dentro En este caso Pero no lo hay El centro La despide Ertu Le vuelve a quedar A Borja Valero El balón por dentro Para Candreva Que entraba No perdón D'Ambrosio El que entra Pase de Borja Valero Como la intuición De D'Ambrosio Y también la intervención En este caso Ertu Buenísimo Esos refuerzos Del Inter Al final Siempre esta comparación Entre el mercado Veraniego Del Inter Y del Milan El Milan Que gasta un montón De dinero Ficha once Y ahora hay la polémica Dicían Estos doscientos millones En once buenos Pero bueno Esto es otro discurso Al otro lado El Inter Posición por posición Sin hacer locuras Pero Mucho mejor partido Que el Milan Y el Milan estuvo a nada De llevarse el partido Además Hasta cuando jugaba bien El Inter no ganaba Ojo Perisic El centro de Perisic La interceta Fosati otra vez Para Perisic Perna izquierda Al centro Para Borja Valero Muy forzado Acabará siendo Saque de portería Para Lelas Verona Paso Recordamos que hay el VAR Entonces si hay jugadas Controvertidas Uy Pero sigue Hay una ranjona Tiene razón Borja Valero Ahora me pregunto Perfecto En este caso El jugador de Lelas Ojo el cintro ¡Gol! ¡Gol! De Borja Valero Se consiguen Y lo ha hecho Borja Valero Que centro de Candreva Ahora que vienen Las fechas Marca En este caso Borja Valero En el marca Antonio Vendegodi Se adelanta el Inter Golpea primero Ojo a Andreva Que arrancaba la moto No encuentra Mauri Cardi En zona de tres cuartos Presiona Borja Valero Limpia el balón De manera Niquelada ¡Uy! Por atrás En su mochila Pero En este caso Había dejado La ley de la ventaja El colegiado del encuentro Primera maría El partido Se la lleva el argentino A balón parado La va a tener el Inter Ahí está el protagonista Bueno No son reproducibles Evidentemente Pero está claro que Piropos no les están echando A su rival ciudadano ¡Ojo al centro! Estición de balón Al conjunto de Llas Verona Al equipo de Fabio Pequia Es Borja Valero La autor del tanto El único que campea En el luminoso del marca Antonio Vendegodi En Verona En la región del Beneto Ahí está Borja Valero Abriendo la banda Su equipo es el Llas La mitad de los goles Que ha marcado este Verona Este año A pesar que no juega nunca Vamos a ver Si tienen opción En la segunda parte Porque esta Pero la saca Matías vecino Ahí la quería enganchar King Borja Valero Pide una infracción Ahí de El jugador del Llas Pero Acaba siendo Esto está 0-1 Pinta muy bien para el Inter Pero más que el resultado Que es corto Las sensaciones son inmejorables Pauli Tú lo has visto Eres testigo Por lo tanto Creo que Creo que vendrás más Me parece que de momento El Inter Siga El mismo equipo Buscando a King La descuelga En este caso Bien posicionado Gabriardini La recepción A Matías vecino Pide falta Borja Valero Deja seguir el colegiado Candreva Para Borja Valero Quería El 2 Cortar Pero no lo consigue Matías vecino Consigue romper esta zona Tres cuartos Le pega con pierna A la derecha Perisic Lo hemos visto mil veces Pero de momento Me parece que el Inter Tiene el mando Del partido Mira aquí Mira plan para Mario Icardi Mario Icardi Arriba La rompió con pierna A la izquierda Otro pase de Gagliardini Madre mía Para Perisic Ahí está Perisic La quiere abrir Para Borja Valero Va a llegar Borja Valero Es la prolonga Para Candreva Candreva se frena Levanta la cabeza Candreva Y ya la retaguarda Totalmente El conjunto El Asverona Candreva Para Matías vecino Bueno pues Fundó el equipo Fue un grupo de alumnos De la escuela secundaria Esquipione Ojo el disparo Arriba de Si al final Por antonomasia Se convierte en todos los griegos Como llamamos A los Países Bajos A holandeses Que es una región del sur Holanda Los neerlandeses Jugando para D'Ambrosio Este es Borja Valero Se la deja atrás La gana Foxati No Fue un espejismo Porque vuelve a ser balón Para el Inter Gagliardini Para Matías vecino Arranca el Charruan Carril del 10 Ahí está Matías vecino Se zafa de uno Abre la banda para Candreva Tiene espacio al centro Y Candreva Le pega Perisic Mordido Puntos El Inter Que tiene un montón de recursos Un montón de calidad Y me espero Un final intenso Por parte del Inter De momento Hemos acertado Que había otros goles Paradójicamente Ha sufrido más Contra los pequeños En parte El Napoli Hizo un buenísimo partido Según mi opinión Y Contra Bologna Impactó Contra Benevento Fases Que no pensaban Poder luchar Para Uy Uy este balón Al palo Al palo Al palo La cambia Perisic Para la zona De Borja Valero Y por ahí van Correcto Ahí Catena Mitresburg Córdoba Valencia De hecho es el hermano mayor Bruno Zuculín Es el hermano mayor Es el que pasó Con el Zaragoza Problemas a cambiar De liga Para nada Matías vecino Jugando con Candreva Candreva Que le pega A ver Escribial también Que ya ha marcado Dos goles Este año Balón arriba Ojo El disparo Mamma mía Del amor hermoso Qué golazo Gol Nada Como pasear por casa Fíjate lo que hace Perisic Que acaba Consigue eliminar El envite de Candreva Al suelo Matías vecino Bien para recubrir Este balón Bien haciendo el balance Defensivo El charrúa Borja Valero Que iba loco Por la música Buscando esta falta Y la encuentra De Suprayen Sí, sí Totalmente Huele Qué veteranía Pero sí Siempre Es que tiene una capacidad De lectura De la situación Y gol Es que cada vez Que empuja De fondo El centro Buscando Matías vecino Ojo que le queda Borja Valero Se la perfila Con izquierda En la medialuna Las calco cada jugada Ojo que arranca Por la banda Ahí está el balón Que proponía Por aproximarse El centro Buscando Paccini En la sala de máquinas Ahí está Matías vecino Arranca en el círculo central Descarga Vecino La banda Rival Uruguayo Para la carrera De Perisic El espalete Que conoce bien El ambiente interista Cancelo Que tenga salud Le se fichó Para que fuese titular A lateral Una imagen impactante ¿Qué tal? Matías vecino Dentro del área Si fue el área Ahí está Jocancelo No hay fuera de juego Pedían el Elas Verona Viene desde atrás Hay falta Matías vecino Pero todo se enfada Porque El francés Comete la falta Ahí sobre El jugador Charrua Falta clara Del El típico Cuando piensas Pero No acabó Finalmente optando Por De Quémat Penúltimo Clasificado Con 6 puntos A 2 Al Inter Porque sigue Sumando puntos Ya son 29 Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Y a ustedes también Aquí Cerramos el telón De la jornada 11 En el marcador 92 Ganó el Inter